de mala la violencia por la falta de tolerancia al volante. Vea específicamente lo que pasó en el departamento de San Marcos porque se dio una riña entre pilotos. Pilotos y ayudantes agreden físicamente a conductor de cabezal. Esto se dio ruta al altiplano marquense. Piloto de transporte pesado fue agredido por pilotos y ayudantes de microbuses en salida al altiplano marquense. Según indicó el trailero, rebasó y uno de los microbuses recogía pasaje. Por ello, lo encararon y lo agredieron. Vecinos manifestaron que en este sector siempre existen dificultades y conflictos debido a que muchos pilotos creen dueños de la vía, aun cuando el espacio para circular es demasiado reducido. Las discusiones y peleas en diferentes rutas se han vuelto común por falta de respeto y comprensión de los pilotos de diferentes medios de transporte. Ahí siempre existen elementos de la Policía Municipal de Tránsito de San Pedro Zacatepeque como San Marcos. Esta vez no hubo, se desconoce el motivo de no estar en esta ruta que está cerca a la terminal de buses de San Marcos. Policía Nacional Civil está ya investigando este caso para detener a los responsables y llevarlos a los tribunales, se indicó. También mencionaron curiosos, tanto microbuceros como traileros. Deben respetarse, así evitar estos incidentes callejeros que únicamente ponen en peligro la integridad física de ellos. Reporta en San Marcos.